Hola amigos, el día de hoy les traigo un video de cómo hacer un rompecabezas. Bueno, pues para realizarlo necesitamos primero que nada un cartón, pegamento, tijeras, un cúter y un póster muy hermoso y maravilloso que compré en la Feria Nacional del Libro de León. Bueno, pues comenzamos con cortar el cartón en un cuadrado para que quepa el póster. Luego le ponemos el pegamento encima del cartón. Muy, muy bien, con mucho para que quede bien, bien adherido todo el póster a este cartoncito que fue el único que encontré. Posteriormente vamos a regar con nuestro dedito muy bien todo el pegamento. Muy, muy bien para que no quede ningún pedacito de cartón sin pegamento. Porque luego eso puede generar que después el rompecabezas pues nos quede suelto. La parte de la hojita y se despegue y se dañe. Entonces vamos a llenar muy bien de pegamento todo nuestro cartón. Aquí se puede ver todas las orillitas muy, muy bien, con calma. Y ya que tenemos todo, todo el pegamento muy bien regadito, pues ahora vamos a poner el póster con mucho cuidado sobre el cartón. Este póster, como les digo, lo compré en la FENAL y me parece que es un póster de una caricatura de anime japonés. La verdad no estoy muy segura cuál es. A ver, ahí pónganme en los comentarios cuál es, pero me pareció muy bonito. Aquí ya lo dejé secar y ahora voy a ocupar mi pluma y mi regla. Voy a voltear el cartón y voy a proceder a cortarle las partes que me sobraron. Porque como el cartón no estaba perfecto para este póster, me sobraron unos pedacitos de abajo y unos pedacitos de póster por el otro lado. Entonces aquí estoy con la regla. Se pueden ayudar. Y con el cúter, con mucho, mucho cuidado, con la ayuda de un adulto. Esto no es para niños, es para un adulto. Hacerlo con mucho cuidado. Yo me apoyo en esta base de acrílico que nos dejó nuestra compañera. Y la verdad me ha sido muy útil para hacer varias manualidades y no dañar las mesas. Sobre este acrílico ya puedo cortar y puedo hacer todo lo que necesito sin temor de que se me dañe la mesa. Entonces, así con la ayuda de nuestra regla, vamos a cortar estos pedazos de cartón. Ya que están gruesos y pues sí están un poquito duritos. Yo el único pedazo de cartón que pude conseguir fue este de los bombones de las bolsitas de dulces del Día del Niño. Entonces, pues si pueden conseguir otro cartón que no tenga texto, pues mejor, ¿verdad? Pero bueno, en este caso fue el único que tenía a la mano. Y no sé ustedes, pero yo soy muy atrabancada y dije, ya necesitamos el rompecabezas hoy. ¡Hoy! Entonces, de una vez, tomo esto que tengo y lo hago. Ya saben que a falta de recursos, pues creatividad. Así es como nos queda ya nuestro rompecabezas. Lo que vamos a seguir haciendo es, con la regla le medí para ir formando cuadrado lo más derechito que se pueda. Entonces, para eso me ayudo con la regla y sigo haciendo las rayitas en el cuadrado. Al final, este va a quedar toda la parte de atrás rayada en una cuadrícula. Ya que está de esta forma ya nada más con nuestra regla, nos vamos a ayudar para ir cortando toda la cuadrícula, cuadrito por cuadrito. Y esta va a ser ya la parte final de la creación de nuestro rompecabezas. Con mucho cuidadito, hay que ir cortando muy bien. Si les queda como un poco pegado de la parte de arriba es de donde más se pega, pues le damos otra pasada con el cúter. Luego, pues ya fui armando el rompecabezas para asegurarme de que sea un rompecabezas que sí se puede armar. Y pues como ven, sí que se puede armar. Y la verdad, yo creo que nos quedó muy bonito. Es un rompecabezas de 24 piezas de este personaje que está con la espada dando un sablazo de fuego. Yo creo que a los niños les va a gustar muchísimo porque aquí son bien buenos para armar rompecabezas. Y siempre nos andan pidiendo rompecabezas para armar. Nada más que ya tenemos solamente dos, pero esos dos ya están un poquito dañados. Entonces pues es importante tenerles un nuevo rompecabezas para que se entretengan y puedan jugar a armar este bello rompecabezas. Y pues bueno, por el momento es todo. Espero que les haya gustado este video sobre cómo hacer tu propio rompecabezas con muy poco dinero. La verdad, el póster me costó 25 pesitos en la Feria Nacional del Libro. Ya vieron lo demás que utilicé, pues fue el cartón y el pegamento y mucha creatividad. Y por hoy, pues fue el video de cómo hacer un rompecabezas. Nos vemos en otro próximo video aquí en el canal de Adriana Salas Bibliotecaria. Hasta la próxima. Adiós.